Hola a todos, buenas noches. ¿Cómo estás, Sol? Muy buenas noches para todos. Muy bien, acá estamos. Bueno, vamos a comenzar el programa del día de hoy. Tenemos mucha información. Vamos a hablar, por supuesto, de cómo continúa la pandemia. ¿Cuántos han sido los casos confirmados en el día de hoy? En 728. Tenemos muchos temas. Pero si le parece, ¿arrancamos con el pronóstico del tiempo? Muy bien, me voy a ir a aquella punta para decirles bien qué es lo que va a pasar con el momento a momento, con estos días que se vienen. Sabemos que el viento iba a cambiar, que el viento va a empezar a cambiar y que va a estar algo inestable el fin de semana, precisamente el sábado. ¿Qué pasa el viernes? 13 grados de mínima, 20 grados la máxima para mañana, último día en el que rigen los permisos de circulación viejo. Ya a partir del sábado, nuevos permisos. Tenemos 11 grados de mínima, 15 grados la máxima. El viento que empieza a rotar, algo inestable va a estar el sábado. Alguna probabilidad de lluvias para la tardecita. Pero te digo, mirá, acá ponemos la lluvia el domingo. Yo te digo que va a estar inestable más el sábado que el domingo. No sé si hay lluvia el domingo. Se anima a decir que quizás llueva el sábado y no el domingo. O ninguno de los dos días. Yo creo que el sábado a la tardecita va a estar algo inestable. Podría caer alguna que otra gotita. La nubosidad empieza a partir de mañana, del viernes. Va a estar muy nublada todo el fin de semana. Pero no sé si el domingo decir que va a llover. Yo no me arriesgaría. 6 grados de mínima, 14 grados la máxima. El lunes también va a estar con esta temperatura baja, con el viento que empieza a rotar hacia el sector sur, hacia el oeste básicamente, y después hacia el sur. 5 grados de mínima, 15 grados la máxima. ¿Vemos esto así? ¿Nosotros qué te decimos? Yo me voy a hacer cargo. Me voy a hacer cargo. No me gusta jugármela a mí. Entonces te digo que el sábado va a estar algo inestable para la tardecita. Podría caer alguna que otra gotita. Y el domingo alguna lluvia pasajera puede llegar a aparecer, pero en realidad probabilidad de lluvias no hay. Muy bien. Si usted lo dice. Yo me arriesgo, me la juego. Quiero que la gente tenga el dato preciso. El lunes hablamos. El lunes hablamos. Todo puede pasar. Todavía tengo mañana para retractarme. Todavía sí. Todavía tengo mañana para retractarme. 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 Gracias.